Soy niño o niña Hola, soy David Montoya Soy niño o niña Soy influencer, youtuber, creador de contenido digital Y soy una persona no binaria Hola, soy Noa Blanco, soy músico, compositor y productor Soy un chico trans no binaria Y no binaria significa que no te identificas ni con un género estereotipado de hombre o de mujer David tiene 25 años, Noa 27 Comparten una misma lucha, visibilizar a través de sus videos, su música y su arte a las personas no binarias Una persona no binaria es alguien que decide salirse de esta forma que entendemos de referirnos a hombres y mujeres Es alguien que no se percibe ni como uno ni como lo otro Entonces decide hacer una transición en términos de su identidad de género Ser no binario para mí es una etiqueta que me libera de todas esas etiquetas Y que me deja libre de vestirme, sentirme y expresarme como quiera En el video del día de hoy voy a hacer tiktoks con mi mamá Primero a los dos años había como algo raro Después en el jardín algo más raro Después ya en kinder ya empezamos a llevar a los psicólogos Algo raro había Yo me di cuenta que era una persona no binaria gracias a internet Porque en la vida real no te lo enseñan, no te lo enseñan en el colegio Y como que al final todo lo que te rodea es muy diferente a lo que tú piensas, sientes y haces No le gustaban las cosas del niño Y ahí empezamos a llevarlo al psicólogo Psicólogo pediatra decía No, es un niño sensible, es más sensible el barcelula artista En un momento en el que nada de lo que te rodea te identifica Te metes a internet y encuentras cosas que sí se parecen a lo que piensas Sí le pueden dar una explicación a lo que eres Hay cuatro aspectos entonces que tienen que ver con la diversidad de género Para entenderlo más Está el sexo biológico Que tiene que ver con los genitales de una persona Sus hormonas y sus cromosomas Está la identidad de género Que tiene que ver con cómo una persona se auto percibe a sí misma También en base a relación a otras personas Cómo se vincula Está la orientación sexual Que tiene que ver con quiénes decido vincularme sexo afectivamente Con quiénes me relaciono y me atraigo Y la expresión de género que tiene que ver con cómo me comporto Cómo me visto Cómo me muestro hacia otras personas Cuando eres no binario De repente te puedes ocultar Y vestirte con una pólera normal Un pantalón normal O de repente uno se siente más valiente Y sale a la calle con tacos Con algo más exagerado Y ahí la gente te mira raro Bueno, enseño ¿Qué significa eso, hijo? Que no me... No me defino con ningún sexo Ni hombre, ni mujer Que da lo mismo La roba que me ponga y todo De repente salía con tacos así A la calle ¡Ay, yo no! ¡No le vaya a pasar algo! Yo viví toda mi vida como una lesbiana Camiona se fue así estereotipado como algo más masculino Para lo que significa ser mujer Y eso aún así para mí no era suficiente No me sentía conforme En diciembre de 2019 Y con la entrada en vigencia de la ley de identidad de género No pidió cambiar su nombre y su sexo en la cédula de identidad Un trámite que tardó más de lo esperado Pero que finalmente llegó Es algo que me ha ayudado mucho A poder como resguardar información que es mía Que yo no tengo por qué decirle a todo el mundo ¿Cuál es mi género? ¿Cuál es mi genitalidad? No me representa tampoco, digamos, como este Estos dos géneros nomás que existen Yo no entro ahí Definitivamente no lo soy Entonces, lo que está ahí es una mentira Me gustaría poder tener mi cédula de identidad como persona no binaria A la gente también le da nervio porque son como nuevos códigos ¿Cachai? Como cómo nos relacionamos con alguien así Si no hay hombre ni mujer Imagínate, es derribar todos los estereotipos de los roles de género Que siempre nos enseñan Hola gente del Insta Estoy aquí grabando con los chicos del TVN Porque están haciendo una nota Hablando sobre lo que es ser no binarias El martes 27 de octubre La Real Academia Española Incluyó en su observatorio de palabras El pronombre EYE Que utiliza las personas no binarias Sin embargo, tres días después Se echó pie atrás a esta determinación Por las confusiones generadas Durante noviembre en Nueva York Hubo un avance Porque tras una demanda por discriminación Ahora las personas no binarias Podrán marcar una X En su sexo en la licencia de conducir El lenguaje inclusivo Aparte de incluir a las mujeres Y a los hombres en un mismo lugar Nos incluye a nosotras las personas no binarias Y me encanta que la gente use el lenguaje inclusivo Porque me siento participe Me siento dentro de... Me siento parte de la sociedad Y me siento validado Por lo menos las personas de mi generación Y generaciones hacia abajo Hablamos con EYE Somos inclusives Y encontramos que es necesario Y me parece maravilloso Que Chile y Argentina Sean países que están impulsando esto Más importante es como poder justamente visibilizar A quienes no han estado visibilizadas nunca Que es justamente incorporar esta E Porque muchas personas, claro ¿Por qué me tratas con la A o con la O Si yo no me siento identificada desde ahí? Entonces, yo siempre digo que el lenguaje inclusivo Es una forma de empatía básica Entonces, ahora tenemos... Va a poner... Tana... Tana... Y tú así, así como... Como que estás viendo una disco Y eres rapera Lo que tú quieras Gracias Mucha gente me escribe por redes sociales Que, gracias a mí, ahora se sienten más libres Gracias a mí, aprendieron muchas cosas Que no aprendieron en el colegio Y me siento tan profesora intelectual Pero, al final, eso Uno entrega libertad Y la gente que se muestra tal como es en redes sociales También demuestra libertad Me parece que es súper importante que tengamos referentes sociales Porque si yo a los 12 años hubiera visto un cantante trans En un video o en una radio nacional Hubiese sido mucho más fácil darme cuenta De que podía sentirme identificada con otras cosas Que no eran solamente estos dos estereotipos De roles de género que se han impuesto Noa a través de la música Y David por medio de las plataformas digitales Buscan visibilizar su mundo Y el de tantas otras personas no binarias Hoy Noa prepara un nuevo proyecto musical Tiene esperanza en los aires de cambios que vive Chile Y espera que una nueva constitución no les deje fuera Somos una generación nueva Y hay cosas antiguas que ya no nos representan Y que tienen todo el derecho y la validez de ser cambiada Modificada En las últimas semanas David participó de un reality show de influencers, tiktokers y youtubers Una oportunidad, dice, para mostrar su realidad Y que esta no sea juzgada solo por el hecho de ser distinta Yo creo que hace falta la empatía y decir como Probablemente a mí no me pase Pero a otras personas sí Y hay que entenderlo Cuesta, cuesta Pero al final se puede Lo más importante es el amor de tu hijo Y que tu hijo sea feliz Cuando uno tiene la validación de los papás No necesita la de nadie más Para todo el abrazo ¡Ey!